Nadie comprende lo que sufro yo Canto, poesía no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por doquiera que yo voy Y tú 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 Y tú